... Señora, buenos días, disculpe, esta olla común que se está realizando aquí en esta zona, ¿a qué distrito pertenece y a qué barrio? Acá es el distrito 14, es la urbanización Jardines del Sur, el barrio 27 de Mayo, distrito 14, Cantón Pabripo. Disculpe, y hasta ahora, ¿qué ayuda han recibido los gobiernos centrales y departamentales? Hasta ahora no nos han llegado las ayudas acá a nuestro barrio y hay mucha gente, somos como 300 familias que vivimos en el barrio y necesitamos las ayudas de las autoridades. Para la olla común, estamos pidiendo que vengan, nos ayuden para la olla común, la gente ya no tiene que comer, estamos muy confiados a hacer eso, a hacer la olla común, porque la verdad, estamos muy alejados, estamos muy abandonados acá, no nos llegan las ayudas de las autoridades, solo veo uno más que llega hasta cierto lugar, que creo que hasta el distrito 13, hasta Huapurú, no sé, pero para acá no vienen las ayudas. O sea que hasta el momento, como distrito 14, no han recibido ninguna respuesta de parte del gobierno central ni municipal? Nada, nada, no tenemos esas ayudas, estamos totalmente abandonados, como se dice, por eso la gente está aquí ahorita, están pidiendo, están pasando hambre, así como no ven, miren, miren, ahorita estamos con las ollas vacías, no tenemos que echarle a la olla ahorita, porque nadie ha venido a dejarnos por lo menos un kilo de arroz, de pollo.